Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Melly Valles, soy consultora de Natura en Perú y el día de hoy tenemos el unboxing del último ciclo del año aquí en Perú, que es el ciclo número 19 el último ciclo que es el navideño final y ya luego empezamos nuevamente con la cuenta con el 2023 así que quédense conmigo para que vean las cositas que me he pedido ¡Listo! Yo tengo mi cajita aquí abierta conmigo, como les decía, este es el último ciclo del año de Natura aquí en Perú y voy a ir sacándoles las cositas que he pedido, si escuchan algo de Buya, mil disculpas porque hoy es sábado, están haciendo remodelaciones y escuchando música alto de los vecinos así que mil disculpas, trataré de hablar lo más fuerte posible teníamos varios regalitos como último ciclo navideño yo pedí el Humor, Paz y Humor, que es un regalo donde nos viene un jaiposa afeitada y un shampoo para el cabello con este aroma de humor es este regalito de aquí son dos productitos, me parece que están súper buenos porque el shampoo es para cabello, para barba nos viene esta presentación de 125 mililitros creo que es un regalo que en realidad a cualquiera le va a gustar porque es un producto que todo el mundo usa y este de aquí es el gel post barba como para echártelo, luego decintarte y reflejarte el rostro, hidratar tu rostro es este de aquí en esta presentación de 75 grados estos productos estaban en un precio súper bueno con 45% de descuento a sólo 33 soles los dos entonces por eso me gustó muchísimo otro regalo que me pareció súper bueno es el regalo del Humor Online que son estos dos perfumes sólidos que nos vienen en unas barritas con 40% de descuento a tan sólo 56 soles ambos nos vienen estas barritas que tú te echas en el cuello o en las zonas de temperatura más alta como las muñecas también y te dejan el aroma del perfume, Humor Online que es un aroma bastante frutal ya les hice la resella completa pero es bastante ideal para el verano tanto el femenino como el masculino ambos me gustan mucho, medio así frutal a maracuyá están súper ricos me parece que también es un regalo bonito, completo porque es algo diferente y que puedes llevar contigo la cartera para repocarte las veces que deseas un regalo que no pedí pero que sí pedí el ciclo pasado fue el regalo de Andirova este regalo era un jabón líquido para el cuerpo con el óleo son estos dos productitos de aquí que a mí en realidad el aroma de Andirova me encanta pero sobre todo este aceite para el cuerpo me parece espectacular los dos estaban por 36 soles y este óleo pues a mí me dura meses entonces siento que tenía que aprovechar sí o sí de tenerlo porque normalmente no está en revista y como le digo todo el tiempo pues me ayuda con los dolores musculares de articulaciones para frotarte y además que te hidrata la piel entonces me encanta tenía que pedirlo el ciclo pasado sí o sí y pues ya no lo volví a pedir por eso pero estaba con 35% de descuento para súper aprovechar un lanzamiento que teníamos ahora por el verano era la línea de mango rosa y agua de coco que ya había salido antes de Natura pero que estaba saliendo para el verano teníamos un regalo, dos regalos de esta línea yo ya la tenía en stock en realidad tengo más productos de este aroma en stock y pues ya no pedí los regalos pero es un aroma bastante frutal, bastante rico es bien como tropical, a playa me gusta muchísimo como huele y no me huele exactamente a mango pero sí me huele a diversas frutas y eso creo que lo hace bastante, bastante rico es esta presentación de aquí yo ya no pedí ese lanzamiento pero me parece que estaba bueno para aprovechar si te gusta el aroma o quieres regalar algo como para que se use en el verano otro regalo que me pareció súper bueno pero que tampoco pedí porque ya tengo esto en stock es este kayak vital masculino te venía con este toilette dos jabones y un shampoo este aroma es también ideal para el verano es un perfume aromático, herbal y tiene acordes marinos de algas que lo hacen bastante, bastante ideal como para ir a la playa o para los días saliados me parece que también es un súper regalo para hombre y se cuesta menos de 100 soles está con 40% de descuento así que está bueno para aprovechar también por ahí si quieres regalar algo otro producto que me parece buenísimo que ya no lo tengo por acá es el hidratante de cronos pero el serum que es el serum intensivo pro firmeza que te ayuda con toda la flacidez la piel si quieres regalarle algo a tu mamá creo que ese me parece el ideal yo lo he estado utilizando ya les hice la reseña me gusta muchísimo y mi mamá es fan de ese producto así que está buenísimo para pedir, para regalar un regalo que me quedé con las ganas de pedir era los rituales de limpieza de cronos se venía el jabón más el exfoliante antiseñales dependiendo del tipo de piel que tienes yo quería pedirme el de piel oleosa y me encantó esta presentación de jabón de mini pero el exfoliante ya tengo ya tengo en stock entonces dije ya no me quiero stockear más así que mi pedido ha sido bastante cortito y por eso ya no lo pedí aunque luego me lo pidieron y ya no lo había pedido pero bueno ya no lo tengo así que fácil hago un segundo pedido no estoy segura pero me parece que es un regalo súper bueno 51 soles los dos productos y están como que en versión chiquita como para que los lleves de viaje así que eso me pareció súper súper bueno y como siempre tenemos un regalo de creer para ver que es esta como fundación que tiene Natura para mejorar la educación de nuestro país y estos regalos todos la ganancia se va para estos fondos y no hacia la consultora ni hacia Natura entonces siempre hay que tratar de pedir un regalito teníamos esta libidez de notas a solos 7 soles no estaba segura de qué tamaño era pero me vine en este sobrecito así que bien chiquitita vamos a abrirla para ver qué tal igual es como que una libretita para llevar en tu cartera según lo que sale en la imagen está perfecto como para meter en tu mochila porque es ahí está es bien pequeñita miren mi mano chiquita pero esto está súper súper pequeño y nos viene con hojas blancas que dicen creer para ver igual creo que siempre sirve tener una hoja de apuntes por cualquier cosita que quieras apuntar mi mamá aún tiene acostado su teléfono sus libretitas para ir apuntando cualquier cosa le digan yo ya ni siquiera tengo teléfono fijo pero me parece una súper opción igual siempre me gusta estar apuntando cosas siempre uso agenda así que me parece bonito y miren este diseño está bien bonito está está como un regalito súper económico a solos 7 soles y lo puedes complementar con cualquier regalo la verdad que está bien bonita y ayudamos a la educación de nuestro país teníamos descuentos en cronos yo me pedí un producto que antes jamás me había atrevido a pedir aprovechando que lo vi en descuento que estaba con 30% de descuento la crema aclaradora de cuellos y manos pues como verán mi cara es de un color mi cuello es de otro y mis manos son de otro entonces las tres sonalidades de mi piel no van entonces dije tal vez sobre todo aclarándome las manos creo que las tengo bien maltratadas funcione conmigo quiero probarlo y hacerles la reseña para ver si me funcionó o no y para tener uno en stock también a ver si funciona si lo recomiendo por ahí me lo compran pero me parecía que estaba a un súper precio y casi nunca sale en descuento entonces aproveché en pedir dos otro producto que estaba con 35% de descuento y que siempre pido cuando están descuentos y se habrán dado cuenta es el fluido multiprotector de cronos este tiene FPS 50 es decir nos protege del sol el 10 su textura no es como la de un bloqueador es mucho más líquida se absorbe mucho más rápido y no nos deja la piel aquí brillosa entonces se vuelve uno de mis favoritos antes no lo usaba la verdad pero desde que lo probé me encanta y ya no me puede dejar de faltar siempre tengo uno así que está bueno para tener el stock aprovechando el 35% de descuento y acuérdense que de un año a otro por temas de inflación siempre sube los precios así que es mejor aprovechar ya este último ciclo del año para comprar algunas cositas antes de que los precios suban un poco más y es este mes otro producto que estaba en descuento y que me habían pedido es el jabón líquido para manos en repuesto pitanga estaba con descuento y este repuesto de manos nos valía 31 soles de 39 a 31 así que aproveché para pedirlo porque lo tenían ahí este pendiente de que bajen los precios para poder pedirlo teníamos descuentos en desodorantes así que aproveché y pedí dos desodorantes en crema de avellana y casi estos son estos son de aquí yo uso también me piden así que siempre necesitan de stock porque se me van a agotar y voy a ir reponiendo agotando y reponiendo es un aroma muy rico y yo prefiero la verdad los desodorantes en crema un desodorante que no estaba en promoción pero que mi amiga necesitaba de manera urgente es este sin perfume en rolón yo no lo tenía en stock así que me lo pidieron y pues no estaba en promoción pero la urgencia manda así que aquí está tengo que entregárselo también encontré en liquidación en la web de Natura las cremas para afeitar y pos barba de Omen Essence esta fragancia me encanta y ya me habían estado pidiendo regalos para hombres la verdad es que tenía cremas para afeitar y pos afeitada y jabones y más he estado comprando entonces pedí un parcito más para tener en stock porque en esas fechas creo que a veces nos complicamos para regalarles a los hombres así que me pareció un buen pack y estaba un super precio y aproveché en comprar los dos que estoy segura que me van a salir este año y pues por el pedido de 50 puntos en las frajas de ganancias nos venían dos desodorantes de regalos me pareció un super regalo la verdad y es el de hojas de limón y guanábana y el de Villani casi es que un favorito pero la versión de rolón me parece que está muy bueno y siempre se venden los desodorantes así que esos se van para mi stock pero me pareció un super regalo ya no alcancé la siguiente franja llena de 85 puntos que nos venía muy hidratante ya no llegué la verdad es que ha sido un pedido bastante bastante cortito y es más casi casi no pido pero cuando vi los regalos que se nos vienen a las consultoras en los ciclos que se vienen en la mochila y la cartera dije no, no me puedo perder ni la mochila ni la cartera así que pedí me vinieron de muestritas el Horus Azumarit que me gustó muchísimo y este agua cítico que creo que está ideal para el verano también me vino mi revista del ciclo número 2 que yo ya la subí con los regalos de enamorados y un nuevo humor aquí está que es acanelado ya estuve leyendo un poquito sobre él así que de todas maneras les estaré pidiendo cuando lleguemos a este ciclo número 2 se ve prometedor y había chicas que mañana estaba preguntando por farganzas que tengan canela y creo que esta es la única que vamos a tener en revista actualmente que va a tener el aroma de canela muero por probarlo la verdad y finalmente mi guía para pasar pedido como consultora pues acá Alondra García y como les dije aquí está el bolsito la mochila de todas maneras quiero tenerla así que no podía dejar de pasar pedido y no voy a dejar de pasar pedido esos tres ciclos para poder llevarme este regalo y bueno eso es todo espero que este video les haya gustado ya no sé si hay algún video antes de navidad no estoy segura cuando empiece mi primer ciclo pero si no es así ya me voy adelantando les hice unas lindas fiestas yo amo estas fechas me encantan decorar mis cositas navideñas tengo mi vinchita navideña por ahí no sabía si ponérmela en el video pero bueno les mando un fuerte abrazo que estas fechas sean lindas para ustedes también sobre todo con unión familiar que para mí creo que es lo más importante les mando un fuerte 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 abrazo cuídense mucho y ya nos vemos en un próximo video chao